Para nosotros esta mañana es maravillosa porque estamos comenzando el año con un proyecto bastante ambicioso en el que queremos cambiar, en el que queremos mover conciencias para que trabajemos bastante por nuestro medio ambiente y otras formas de producir, otras formas de hacer las cosas. Quiero darles una cordial bienvenida a nuestros invitados de honor, a nuestros ponentes, Andy, representantes de la ONU, de España, nuestras autoridades, estudiantes, medios de comunicación y diferentes actores locales desde nuestro querido El Salvador, principalmente la zona oriental, que siempre he dicho que es bastante bella y que a nosotros nos toca embellecerla más para que esta zona oriental sea un referente a nivel nacional e internacional. Porque siempre se nos ha dicho que aquí hay algo como que es un tesoro escondido, hay algo que además de la gente como es la nuestra, también hay algo que hay que descubrir. Para nosotros hemos estado obligados siempre a trabajar por el medio ambiente. Desde el 2001 firmamos un compromiso con diferentes actores internacionales de que nos comprometíamos a trabajar por desarrollar prácticas que no destruyan al medio ambiente, porque siempre hemos dicho, si hacemos malas prácticas los humanos, la tierra siempre se va a recomponer, los que podemos desaparecer somos nosotros. La tierra, ella, no es que la vamos a destruir, sino que nosotros como humanos. Entonces, siempre hemos trabajado por un proceso lineal. Nosotros producimos, usamos y desechamos y votamos. Aunque ya hay prácticas que eso que votamos ya no le llaman desechos, sino que sus productos u otros nombres y se pueden reutilizar. Pero esto que vamos a trabajar ahora de medio ambiente, de ambiente y economía circular, es más allá de esas tres R que conocemos generalmente. Y es más allá, ya es circular, ya es como que cuando yo diseñe un producto o diseñe un proceso, ese proceso sea capaz de pasar de varios actores y que se mantenga el tiempo bastante grande para poder economizar energía, para economizar materiales. Y eso también ayuda, además del ambiente, ayuda también a las empresas a mejorar, a eficientar sus procesos y, por lo tanto, más economía, más economía. Entonces, este día también es importante porque firmaremos un convenio, una carta de entendimiento con la ONU, para poder ser también referentes a nivel centroamericano, apoyado, apoyado por Panamá, apoyado por otras entidades que están, por ejemplo, acá. Ustedes pueden ver ahí el ministerio, las alcaldías, todos los actores que sean necesarios para poder trabajar en esto. Como universidad, nosotros también, hace varios años, estamos impulsando un proyecto que se llama UG Verde, pero también quizás ya con este impulso de qué es la economía circular y cómo introducirla a nuestra gente, vamos a mejorar. Siempre nos critican de cómo somos, de que utilizamos, votamos, pero las nuevas generaciones como que están agarrando más conciencia y no sé si les ha pasado a ustedes que sus hijos o sus hermanitos o ustedes mismos a sus padres les llaman la atención cuando botan una basura en la calle y le dicen, no, no, papá, o no. Entonces, lo que queremos acá es conciencia, a tener conciencia, una conciencia más fuerte, podemos incidir en los procesos que tenemos. La economía circular, como un ejemplo, podría ser, aunque de esto no lo producimos aquí, pero que este teléfono, que nosotros lo diseñáramos de tal manera que al no usarlo ya, se puedan sacar los componentes que tiene, porque tiene una riqueza de componentes, y puedan servir para otros procesos, y esos procesos para otros, y esto se mantenga en el tiempo lo más que pueda. ¿Qué eficientamos ahí? Energía, materiales, y es más económico, la economía mejora. Pero, ¿qué es lo que hacemos ahora con estos aparatos? A ver dónde están, pero los desechamos, alguien los recoge, dicen, pero no sé. Pero no es como si fuera un ejemplo, como que el dueño de esto, el que lo vende, Apolo, o Samsung, que dijera, recojamos todo lo que ustedes desechan ya, entreguenlo y le damos otro, y eso ellos lo reutilizan, o lo vuelven a usar para otras cosas, y eso sería lo fundamental. Algo así. Entonces, como tenemos, por ejemplo, aquí, empresas, la de Pollo Campestre, por ejemplo, la cadena productiva de ellos podría ser esa cadena circular que ahorre energía, ahorre materiales, y eso sea bueno. Entonces, amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro país, los extranjeros, y nosotros los salvagereños, démosles una cordial bienvenida a nuestros visitantes con un aplauso. Y queremos que este día no solo sea escuchar, no queremos que salgan ustedes ahí con un conocimiento más, sino que hacer de él algo mejor, ir a sus casas, ir a sus hogares y platicar sobre esta que han oído aquí, sobre esto maravilloso que han oído acá, y que lo pueden poner en práctica desde ya, en sus hogares, nosotros en la universidad, y los actores, nuestros gobiernos locales, también porque es inversión, no es gasto. Las alcaldías aquí están representadas, varias, entonces esto es llevarlo a esos niveles. Muchas gracias y que disfrutemos de este evento. Hacemos un llamado a nuestro rector, el ingeniero Raúl Rivas, que nos acompaña. Y también hacemos el llamado a Anabel Rodríguez, de la Fundación para la Economía Circular de España. Este convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Gerardo Barrios y la Fundación para la Economía Circular de España, acuerdan suscribir este presente convenio, con el objeto de brindarse colaboración y desarrollar conjuntamente actividades mediante el intercambio de información, principalmente para proyectos orientados al bienestar común, con base en los compromisos definidos en el presente instrumento, acordados entre ambas instituciones. Asimismo, podrá incorporarse cualquier área específica de la cooperación, siempre que sus temas sean tratados más ampliamente entre las partes del mismo, según sean requeridos y mediante el intercambio de correspondencia. A continuación, la firma de convenio. Corte de abuelo de apl 사 polling a activar la información y en la licenciatura. Para intentar guardar las cosas de abuelo de Diamond difundación. Vamos a la encerrar. La edad de finalidad aquí lo puse y encerrar también. A continuación, Le damos un fuerte aplauso por esta alianza. Este convenio marco de cooperación institucional entre la Universidad Gerardo Barrios y la Fundación para la Economía Circular de España. Gracias por ver el video.